¿Se acuerda usted, Negrito, cuando en el living de la casa nosotros jugábamos a la mímica, que había que alivinar películas? Nosotros jugábamos a doctor. No le vamos a contar nada porque seguro que me va a poner una inyección. Pero escuche. Escuche. A la payaya, a la payaya. Escúcheme. Usted tiene que hacer... ¿En cuántos minutos, señor director? Exactamente. En dos minutos, tiene diez películas por lo menos que le tienen que adivinar de las doce que yo le mostré. Entre todos. Usted se la tiene que jugar con la mímica, usted tiene condiciones artísticas, pero de sobra. Así que, desde ahora, atento con la primera película, desde ahora, ya. Si no sabe, pasa. Tres palabras. ¿No nos puede hablar? Yo no, tres palabras. La dama, desde la camelia. ¡Danza con los! ¡Eh! Vamos a la segunda. Vamos a la segunda. Uno cincuenta y tres. Tres. Tigre. El león. El tigre en la madera. El león. El león. Muy bien, vamos con la siguiente. Uno cuarenta y cuatro. 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 No puede silbar, no puede silbar. El puente sobre el río. Cuatro. Mímica, mímica, vamos. Mímica, no puede hacer sonido. Uno treinta y dos. Tres palabras. La pirota. Digo Armando Managua, el más grande. ¡Bien! Muy bien, vamos. Uno veinticuatro. Aquí te quiero ver. Aquí te quiero ver. Una caja. Una celda. Una octava. ¡Bien! Muy bien, Luña. Uno catorce. Vamos, negro, vamos. Vamos, negro, apúrate. Cinco palabras. Cinco palabras. Bueno, puede hablar. ¡El silencio! 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 ¡Ya! ¡No! ¡La dama del jardín! ¡No! ¡De las camellias! ¡La camellia! ¡La vieja fea! ¡La vieja fea! ¡La vaca! ¡La vaca! Muy bien. 52 segundos, apúrate, negro. La carnita, querida México. ¡Vamos, cuatro! ¡No! ¡No puede hablar! ¡No puede hablar! ¡Sí! ¡Pero acupe de verde! ¡El chanchito! ¡El chanchito! ¡El chanchito! ¡El chanchito! ¡Vamos, aliento! ¡Muy bien! ¡Cuarenta segundos! ¡Vamos, negro, vamos, negro! ¡Vamos, negro! ¡Ey! ¡No! ¿Quién camina? ¡Sí! ¿Quién? ¿Quién? ¡Por qué? ¡Vamos! ¡Quien! ¡Quien! ¡Déjatele! Llevan 25 segundos, vamos, negro. Vamos, rápido. ¡Basta! ¡Basta! 18 segundos. 1, 2, 3, 4. Vamos, negro. ¡Vamos, negro! ¡Vamos, negro! ¡Bien! Quedan dos, nada más. Llevan 10 segundos. ¡Déjatele! ¡Vamos, 6 segundos! ¡Vamos! ¿Terminé, terminé? ¡Cumplené! ¡Cumplené, mujeres! ¡Cumplené! Tenemos un empate en la final Esto no había pasado